Hay chicos de 10, 12 años que generalmente están todo el día en la calle y nadie se ocupa por ello. Todos los niños merecen un espacio de contención y un espacio en el que puedan desarrollarse como niños sin tener que ser adultos cuando todavía no lo son. Yo noto, porque son chicos del barrio, que vienen contentos. Lo objetivo es que ellos elijan lo que quieran y que nadie les diga que hay cosas que no pueden hacer o no pueden conseguir. Porque se merecen una oportunidad como la que ellos le brindan. El desafío mayor es inspirar a la gente, motivarla y que empiecen a ver esa lucecita del cambio para que se puedan mover en esa dirección. Mario le escapa al asistencialismo. Su objetivo es que los chicos desarrollen su potencial para transformar con ellos la realidad. Cuando tu norma y tu ambiente es la criminalidad, cuando ves que en tu barrio te tenés que encerrar porque hay tiros durante toda la noche, el valor que se le da a la vida es totalmente distinto al que le puede dar a otra persona. Si no estuviera acá, estaría en la calle. Aprendí a escuchar a los demás, a compartir con todos. Yo noté que acá no se discriminan, no se pelean. Me siento tranquila porque sé en el espacio en el que están y lo que hacen. Además, el equipo de Mario capacita a los que no están en la pobreza para que se decidan a entrar en acción y puedan ser parte de la solución. Uno es parte de la sociedad y no podemos darle la espalda. La pobreza a mí me afecta. Y todas las consecuencias de la pobreza me afectan. Hoy por hoy se necesitan dos manos para que estén con nosotros. De decir, si yo bajo los brazos, estoy siendo funcional al problema. Y no quiero darle ese gusto al problema. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Los talleres de hockey, murga, arte, apoyo escolar, informática, son un medio para que los chicos empiecen a diseñar su propio futuro. Queremos que sueñen, que proyecten, que nadie ponga trabas. Y necesitan eso, que alguien crea en ellos. Cuando sea grande quiero ser bombero. Quiero ser enfermera. Camionero. Maestra. Mecánico. Yo cuando sea grande voy a ser policía. Y me gustaría tener algo así y ayudar. Lo que deseamos en la fundación es que cada chico pueda hacer lo que quieran. Necesitaban una familia como la que ellos le brindan en este momento. Porque yo estoy muy agradecida de ellos y mi hijo es feliz gracias a ellos. Me da muchísima satisfacción ver cuándo alcanzan su potencialidad. Creo que uno de los mayores logros que hemos obtenido con los chicos es que ellos hayan podido darse cuenta la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal.